No más víctimas, merecemos la paz. Para que los colombianos que viven en condiciones de pobreza en las zonas rurales del país, en buena parte por cuenta del conflicto, para que esos colombianos tengan condiciones de vida digna, no más víctimas, merecemos la paz. No más víctimas, merecemos la paz. ¡Gracias por ver el video!